¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Muy atentos porque hoy empezamos los directos Muy atentos porque igual empezamos primero O sea, estaros ahí mirando ya el YouTube a las 8, 8 y media Hay mucho que contar, mucho que cortar Pero lo que ha ocurrido en Chipiona es una auténtica vergüenza Todo el mundo mira a la misma, a Rocío Carrasco Como la culpable de lo que ha sucedido junto con el alcalde Y es que el día de los difuntos van y cierran el cementerio Para que nadie de Chipiona pueda ir a visitar a sus familiares al cementerio Así como suena Seguramente la orden viene para que Ortega Cano, Amador o Gloria O cualquier familiar de Rocío Jurado no fuera al panteón de Rocío Auténtica vergüenza Porque ser heredera no significa ser como si fuera la propietaria ¿Vale? Del cuerpo, de Rocío Jurado Porque llega un momento que parece esto ya Yo no sé a dónde vamos a llegar Desgraciadamente no hay pruebas Muchos indicios, por supuesto Debe ser el único pueblo de España Que haya cerrado el cementerio Un día como hoy, que es para lo que es ¿Vale? Si es festivo es para lo que es Es para ir al cementerio Me parece tan denigrante, tan de bajo nivel Junto con lo del pisoteo a la cara de Amador O el gesto de defender a Gemma Aldón Rocío Carrasco en un acto Diciendo que es lo que hacen los hijos defender a las madres Perdona Perdona Si ni siquiera tú estás defendiendo a tu madre Que la estás poniendo de todo Y no digamos a tu padre Que no lo has puesto a estar alcohólico En fin Es una vergüenza nacional Y hay que denunciar estas cosas ¿Vale? Tuvo que ser el programa de Magacía La que obligó al ayuntamiento En este caso creo que fue un concejal A coger las llaves y abrir el cementerio Tras la polémica de los vecinos Es tremendo y una auténtica vergüenza Comentad, opinad Dadle al like al vídeo, suscribirse Y recordad, esta noche directo En Cadena Juanjo Blog Nos vemos Si te ha gustado este vídeo Dale a like y suscríbete con campana Para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios En Cadena Juanjo Blog Para más información De la forma más amena Nos vemos